voy a compartir brevemente este vídeo que es una síntesis de las declaraciones de ricardo nieves en torno a lo que ocurrió en la zona colonial y volvemos para reflexionar sobre dos datos claves esclarecedores dos teclas que nos ayuda a entender esto y que tocó ricardo nieves en ese vídeo vamos a ver entonces este teteo de la zona colonial también visto aquí le dicen ahí está mencionando otra vez a santiago matías que preparó un señuelo de unos 200 mil pesos escondidos y que se fue el leitmotiv esa fue la excusa para que decenas quizás centenares de jóvenes de la barriada limítrofe de la zona de pobreza de exclusión de hacinamiento bajara hiciera el caos y el desorden que patrocinaron allí con esa música que para mí perdónenme señores porque no yo no debo hacer un juicio de ese tamaño ni de ese valor pero para mí eso es una réplica del orangutanismo un orangutan usted pela un guineo y el pela un guineo un orangutan usted destapa un maní el destapa el maní con el tiempo aprende a destapar el maní el guineo solo pero además cuando tú eres invadido por un grupo así que te asalta la policía no porque puede hacer la policía y la policía actúa y se arma un caos y un desastre tan grande que no se sabe si estuviésemos contando hoy víctimas de todo tipo lo que no ocurre no debió ocurrir es que en esa zona patrimonial se diera un permiso quien lo dio si fue el ayuntamiento o fue turismo se comieron su mojo porque ahí no debió de darse un permiso para ese tipo de cosas porque no porque bueno porque es una zona frágil pero es verdad que han vandalizado todo no crean que eso ocurre aquí nada más el lubre de parís lo va lo vandalizaron los campos elicios mont perleche todo eso lo han vandalizado y han hecho de todo y han tirado basura estielgo de todo es un fenómeno de la degradación de esta era donde también por la fealdad la gente busca notoriedad sobre todos los jóvenes excluidos a través de la fealdad social del daño de la basura del quebrantamiento de las normas también buscan notoriedad y dejarse ver qué fue lo que aconteció ahí en caramandos en los edificios antiguos como si fueran chimpancé no es que todo el que pobre delincuente ni vándalo no 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 si todo el que es pobre fuera delincuente y vándalo entonces no habría cómo explicar que los ladrones de cuello blanco y los ricos robarán y fueran corruptos ladrones y criminales si sólo fuera una expresión de la pobreza como explicaríamos entonces los ladrones de la riqueza me voy a pasar la parte en la cual graciosamente ricardo nieves habla de otra vez mencionan a santiago matías y me voy a saltar la consideración estética que él tiene sobre la música urbana no sé si ricardo nieves ha escuchado a nash de españa se ha escuchado a cancer vero u otros artistas conceptuales no lo sé pero no sé si él soporta un día para que él sepa que la música urbana también está cargada de mucha creatividad en cuanto a la lírica en fin señores él plantea que la razón por la cual la policía no intervino estaba directamente vinculada al desorden como tal es un asunto psicológico y esto es interesante usted policía y usted ve una manada no de decenas sino más bien de cientos de personas que están como locas revoloteando lo todo buscando algo y ya usted imaginará lo que estaba buscando la gente y cargarán usted se dice como policía bueno pero si yo le entro van a venir 15 más con este que está aquí yo mejor me aparto es decir que esa crítica que hoy día está haciendo la sociedad dominicana al unísono la opinión pública la sociedad civil de por qué la policía no intervino que por qué la policía no hizo nada que por qué la policía permitió que las cosas llegaran a ese nivel tenía que ver con el miedo que pintó el panorama a todo aquel que lo observaba yo vi el testimonio de un vendedor de la zona colonial que erróneamente dijo eso eso fue una zona de terror como la que implantó ISIS en Israel haciendo alusión a jamás en este caso entonces a ese nivel o sea bueno obviamente esa persona exageró pero el simple hecho de que lo que él vio lo llevara a hacer esa analogía habla por sí mismo del nivel de caos imperante que se vivía allí la policía y esto es preocupante en base a lo que dice ricardo nieves la policía no intervino por temor por temor a cómo reaccionaría la multitud y eso es preocupante y curioso porque precisamente una de las funciones que tiene la policía en una sociedad organizada es someter a las masas cuando éstas han perdido el control y si usted me habla a mí de que allí la policía no intervino por un asunto de miedo bueno la cosa es preocupante lo segundo es que ricardo nieves le saca el guante a los poques y hace un señalamiento muy interesante él dice esa fiesta no debió realizarse por lo tanto el gran culpable ahí es quien dio el permiso para la realización de esa actividad ya sea el ayuntamiento o la policía turística el que sea entonces yo digo bueno en efecto en la capital me parece a mí que sepa yo que quien tiene la potestad de dar ese tipo de permisos es precisamente el ayuntamiento y es ahí donde emerge otra vez el nombre de carolina mejía a quien según mario herrera en la quinta pata le hicieron un favor a los poques le hizo un favor a ella porque ahora todos están hablando de los 200 mil pesos que prometió a los poques en la zona colonial y no del error que se cometió al permitir esa actividad que repito lo poco que sé de ordenamiento urbano es que ese tipo de permisos los da el ayuntamiento así que entre el temor de la policía a intervenir cuando la actividad se salió de control y el errático permiso que dio el ayuntamiento tenemos dos razones más entiéndase que no sólo fue la convocatoria de los poques entiéndase que no sólo fueron los famosos tiktokers que dice ahora o señala más bien ramón tolentino que hicieron la convocatoria y ciertamente es verdad lo que dice el propio santiago matías todo el mundo atacándolo todo el mundo suaveando el piso con él no se podía esperar que esto no es radio también se sumara a esa estela de críticas lo puedo comprender perfectamente pero es verdad hay que hablar también del papel que jugó el ayuntamiento en todo esto y cómo se concedió este permiso para que y aquí me sumo a lo que puede parecer elitista para que la gleba llevar a la 42 a la zona colonial pero yo digo no esto no es elitista te digo zapatero tus zapatos si ya usted tiene su desorden en la 42 pues manténgalo ahí no lo traslada a una zona en donde quienes viven allí no tienen ese perfil porque los residentes de la zona colonial no despachan su día a día al son de de dembow eso no es verdad los residentes de la zona colonial en términos de ir de vestimenta no no se visten como lo hacen en la 42 no y así sucesivamente y para colmo tener que escuchar a gente de izquierda que plantea que quienes se oponen a lo que a la manifestación artística que allí se llevó son de ultraderecha esto es el colmo o sea que si yo recrimino el desorden yo soy ultraderecha o sea ya ya no ya no encuentran cómo tratar de explotar este tipo de temas para sacarle capital político bueno saben que llévense esos votantes de la 42 con ustedes pero estén presente estén presente cuando ellos hacen sus teteos para que sean ustedes los primeros en pagar la cuava de esos asesores no porque ahora hablar de derecha otra derecha y mezclar eso en este lío yo digo bueno pero lo mínimo que tienen que hacer es estar presente para que el tiro bueno yo lo voy a dejar ahí no 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 voy a terminar la frase señores el punto es que en algún aspecto tenemos que hacer conciencia de que no se nos puede manipular a la clase media que es la que tiende a tener la voz crítica no se le puede manipular para callarla y oponerse en la opinión pública a este tipo de manifestaciones degradantes más que artísticas y cómo se le manipula la clase media bueno vendiéndole la idea de que esos muchachos lo único que tienen para progresar es el ámbito urbano convirtiéndose en artistas urbanos eso es lo único que pueden hacer para salir de la pobreza irónicamente los pocos que logran salir de la pobreza a través de esa industria de la música urbana lo hacen manteniendo en la pobreza al resto porque esa música no aporta nada absolutamente nada a la edificación del ser humano entonces la clase media que ve esta horda de pobres que ni le interesa aportar nada se siente culpable hasta cierto punto por su indiferencia le es muy cómodo entonces no oponerse a eso sumarse y decir de verdad a esos muchachos y apoyarlos así es como se manipula a la clase media que debería ser la barrera social para detener esa degradación tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos yo me llamo Julia Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de Ayalausa yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo abajo del patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo 5 hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara 4 del otro don me he ganado 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliarme mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz, contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados chau